Horas, servicio a la habitación, estacionamiento, facturación gratuita y aceptación de pago con tarjeta. Y lo mejor, todas las habitaciones sanitizadas. Nuestro compromiso es que tu estancia sea cómoda, placentera y segura. Por promoción, habitación 100 pesos por 5 horas. Información y reservaciones al teléfono 748-76-605-49. Búscanos en Facebook como Hotel Luciérnaga o visítanos en la Avenida Revolución número 84, Barrio de Arenas, Nanacamilpa, Tlaxcala. Hotel Luciérnaga Azul. Dominando la radio en Nanacamilpa. La prendida. Salsa, 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 salsa cumbiando. Regresamos. Una mirada, una sonrisa me seduce a ser cómplice infiel. Eres la mujer de mi amigo y no lo puedo creer. Una llamada, alguna frase que insinúas sin comprometer, pero a la vez me invitas algo más que un café. Eres hermosa y me duele tener que negarme, pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle. Entre la espada y la pared me encuentro, acariciando un loco sentimiento. Soñando estar entre tu piel y despertándome en silencio. Entre la espada y la pared me encuentro, como un ladrón me siento que soy preso. Porque aunque nunca le engañe, en pensamientos guiante a mí. Entre la espada y la pared. Otra llamada, alguna frase que insinúas sin comprometer, pero a la vez me invitas algo más que un café. Eres hermosa y me duele tener que negarme, pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle. Entre la espada y la pared me encuentro, acariciando un loco sentimiento. Soñando estar entre tu piel y despertándome en silencio. Entre la espada y la pared me encuentro, como un ladrón me siento que soy preso. Porque aunque nunca le engañe, en pensamientos guiante a mí. Entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared me encuentro, entre la espada y la pared. Soñando estar en tu cuerpo, sufriendo en silencio, sabiendo que nunca te amaré. Entre la espada y la pared me encuentro, entre la espada y la pared. Una mirada que me seduce, que sin querer me confunde y no sé qué hacer. Entre la espada y la pared me encuentro, entre la espada y la pared. Y me despierto solo, con mi almohada, de madrugada, soñando estar en tu piel. ¿Me vienes loco? Entre la espada y la pared me encuentro, entre la espada y la pared. Huyéndote, pero a la vez deseando ser, el único dueño de tu querer. Entre la espada y la pared me encuentro, entre la espada y la pared. Y ya es muy tarde, porque he postañado mi mente, y al verte de frente, me siento culpable. Entre la espada y la pared me encuentro, entre la espada y la pared. Es que lo nuestro no puede ser, si tú eres la señora de mi amigo y yo lo sé. Entre la espada y la pared me encuentro, entre la espada y la pared. No podré, y aunque tú eres hermosa, me duele tener que a tu cuerpo negarme. Entre la espada y la pared me encuentro, entre la espada y la pared. Sé que debo controlarme, pues yo no quiero fallarle. Él es mi amigo, y tú eres su mujer. Él es mi amigo, y tú eres su mujer. Esta es mi radio México. La escala, la escala. Las once cuarenta y tres. Carmen, se me perdió la cadenita, con el cristal del nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho. A ti y al nazareno, a ti y al nazareno, a ti y al nazareno. Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco, y el ruso de tus cabellos. Carmen, y el ruso de tus cabellos, y el ruso de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida. Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno. Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno. Carmen, tú y el nazareno. Estos son recuerdos, el carnaval barranquillero, en mi teosquitos. ¡Vamos! Al mal tiempo, ¡buena música! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea La Prendida! Invertido el caballero de la salsa Y andé la leyenda Yo quiero ser tu pillo Entrar a tu alma sin sober la alarma Y robarte un besito Si yo fuera un ladrón Rápido al corazón Te amarraría en mi cama Y te doy todo mi amor Yo te conozco bien Tienes una mirada que no lo sabe esconder Solo imagínate Tú y yo bajo la luna teniendo para que se muda Esta noche yo te quiero En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Espero que así gane Que tú no me lo lastimes Yo por ti estoy dispuesto a hacer lo que sea Nadar contra la corriente Aunque suba la mar En la oscuridad En la oscuridad Camino descalzo Este hombre no miente Este corazón no es falso Yo sigo siendo el mismo El mismo chico aquel Que cubrió tu noche Y la convirtió en un amanecer Lleno de brillos y de colores Y me llamaría imposible Haciendo lo que sea Para que de mí te enamore Yo quiero ser tupillo Entrar a tu alma Sin sonar la alarma Y robarte un besito Si yo fuera un ladrón Te rato el corazón Te amarraría en mi cama Y te doy tu amor Yo te conozco bien Tienes una mirada Que no lo sabe esconder No Solo imagínate Que yo bajo la luna Teniéndote casi muda Esta noche yo te quiero En la oscuridad Solo déjate sentir Solo déjate sentir Solo déjate sentir Solo déjate sentir En la oscuridad Solo déjate sentir Solo déjate sentir Solo déjate sentir Solo déjate sentir ¡Mílalo! No voy a caer El caballero de la salsa Invento Santa Rosa Y ande Y ande Donde nada se ve Pero todo va El amor está de fiesta El temor se queda atrás La noche perfecta Los cuerpos se acercan Bocas que se besan Y nada se piensa La pasión que llega La ropa se baja ¡Ey! ¡Papá! Esta es mi radio México Tlaxcala, Tlaxcala Que llegamos ¡La cumbre con ca! ¡Aceiro a asombre! ¡Qué buen bloquecito musical! La casa del tema de cargo De Gilberto Santa Rosa Pero con colaboración Con Yandel en la oscuridad Lo que nos estamos solicitando Para nuestros buenos amigos Del taller del Gato Volador Hasta Santorum Que ya nos acompañan En sintonía Muchísimas gracias Para todos los compañeros Nos dice por acá Saludos especiales Para todos los que nos sintonizan Ahí en el mercado municipal Por supuesto En la entradita Con nuestros buenos amigos De la cremería Le mandamos saludos muy especial Ahí siempre en sintonía De La Aprendida 96.7 Súbale a su radio ¡Raza de Durango! Saludos para la tienda La Ventanita de Antorcha En parte de la familia Carrillo García Que nos piden la canción Te llevarás todo mi amor Ahorita la ponemos Con mucho gusto También a todos los que nos acompañan Y nos sintonizan Ahí en la colonia Niños Héroes Para todos mis vecinas Que también sintonizan La Aprendida A todos los que trabajan Ahí en el taller Que también andan sintonizando El 96.7 Les mandamos Saludos muy especial Para Bumbona También como de que no Saludos para Don Joel Ferrer Que es un droguero No le gusta pagar La para todos Quienes Trabujeres Tienes fuertes ¿Eh? ¿Qué te debe? ¿Qué te debe? Dinos cuéntanos